Es un orgullo realmente estar en el regreso de Riff, asistir al regreso de Riff sobre un escenario. Y bueno, te deseamos lo mejor. Bueno, el éxito ya lo tienen, que se diviertan, que hagan la música de siempre. Y por supuesto siempre lo vamos a estar acompañando en el canal de la música. Hola, hola, hola. Claro. Muy bien. ¿Vas a cantar para nuestras cámaras? ¿A tocar? Sí, para todas las cámaras. Muy bien. Muchas gracias. No vinieron muchos medios porque no saben ni medio.